Y bueno, estamos con una información que debemos comentarles en este preciso momento y es que se conoce de que posiblemente fallece una menor más. Una de las menores que fue enviada a los Estados Unidos para su recuperación, al parecer falleció en Estados Unidos. Es información extraoficial, es información que nos llega a la sala de redacción. Sería entonces la víctima número 41. Sería la víctima número 41 de estas menores que a causa de estas graves quemaduras fallece la víctima. 41 es información extraoficial, aún no ha sido confirmada. Estaremos atentos a la comunicación que podamos establecer con la PGN, la Procuraduría General de la Nación, con autoridades del Hospital Roosevelt, autoridades del San Juan, aún no tienen información al respecto. Pero pues nos llega esta lamentable noticia que no está confirmada. Es información preliminar, información extraoficial, que entonces sería la víctima número 41, derivada de este incendio que hace más de 15 días, el 8 de marzo para ser exactos, a las 8.30 de la mañana se registra un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Este incendio provoca la muerte de 19 personas allí, en el Hogar Seguro, y conforme iba pasando el tiempo, llegó hasta el número de 40 víctimas. Hoy se conoce como información preliminar que fallece la niña, todavía no sabemos los datos, pero es la niña víctima número 41 del Hogar Seguro, del incidente del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Estaremos, por supuesto, al tanto para la confirmación de esta lamentable noticia. Recordemos, fueron varias niñas las que viajaron hacia Estados Unidos, en lugares que son especializados, especialistas en este tipo de quemaduras. Fueron llevadas hacia este país del norte para su recuperación, que se había tomado en cuenta que podría ser de un año o más, pero ahora llega la noticia que fallece una de ellas. Recordemos, ellas iban en estado crónico, en estado muy, muy difícil de su recuperación. Así que estaremos más adelante comentándoles qué es lo que está sucediendo y esperemos que no sea así, pero es información preliminar.